Nos encontramos frente a la Torre de Hércules en la ciudad de Coruña con el equipo base que ha recorrido más de 45 países desde el mes de octubre hasta el día 8 de marzo que finalizan esta segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Rafa, Toledano, residente de Madrid, dice que no, Charo, Toledana, dice que sí, residente de Madrid, Jesús, Vallecano, residente de Madrid y Encarna, Estrebeña, residente de Madrid y el que graba es también Toledano de Talavera y residente en Coruña. Desde aquí hemos visitado esta mañana el Palacio de María Pita y ahora hemos dado una vuelta por el paseo marítimo y nos vamos a dirigir a la sala donde van a hacer una especie de sesión de convivencia y intercambio de experiencias con mucha gente que ha participado en la segunda marcha mundial en el equipo de Coruña.